Muñequita ¡Muñequita! ¡Loncha! 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 ¡Yangay! ¡Por favor, coseño! ¡Muñequita! Pero qué sexy muñequita la que anoche me encontrado Muñequita bailarina después de cabello rizado ¿Para qué sexy muñequita la que anoche me encontré? Muñequita bailarina después de cabello rizado Cuando yo le di Ella se empezó a mover Voy a guardar mi cadera como una sexy mujer Cuando yo le di Ella se empezó a mover Voy a guardar mi cadera como una sexy mujer Y dale cuerda Dale cuerda a la muñequita Bájame a bailar los brazos Y dale cuerda Dale cuerda a la muñequita Bájame a bailar los brazos Y la cabecita Y la sabrosura ¡Luisito Gómez! ¡Luisito Gómez! Con tus temas adicionales En un pie En un pie En el otro En el otro ¡Chinqueque! ¡Chinqueque! ¡Epa! ¡Eso! ¡Pellízcalo! 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 ¡Pellícalo! ¡Pellízcalo! 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 Súbete en el pescueso, súbelo hasta arriba, al mamache, al mamache, al mamache. Eso, eso, súbete en el pescueso, súbete en el pescueso. Deja de estar al comer. ¡Arregalo! ¡Güí! Y dale fuerza, al pescueso, dale fuerza, al pescueso. Y dale fuerza, y dale fuerza, y dale fuerza, y dale fuerza, y dale fuerza. Súbete al pescueso Y ella lo mueve rico, ella lo mueve sabroso Lo hace maravilloso, un paso delicioso Eso, ya te vi, ya te encontré Estito moviéndote, te seguí, te comenté Y al estar me aluciné, todo esto es maravilloso Tú lo mueves bien sabroso, calientito y sabroso Mami tú estás pegajoso Eso, y ahora sí hace el pasito delicioso Y haciendo el 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 delicioso Ay, 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 besado De las canciones que próximamente vienen por ahí ¡Ajú! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Banda! ¡La Banda! ¡La Comunidad de... ¡Vámonos! ¡Ya se lanzaron! ¡Abrados! Y pa' arriba duro duro Y pa' arriba duro duro Y pa' abajo duro duro Y pa' abajo duro duro Y pa' arriba duro duro Y pa' arriba duro duro ¡Muñequita! ¡Muñequita!